Top 6 Selena Gomez confiesa que hay momentos en que duda de sus cualidades como cantante. Hola, les comento que después de lanzar su nuevo álbum Rare, Selena Gomez asistió a The Kelly Clarkson Show para hablar sobre cómo hace música y cómo enfrenta a sus enemigos físicos y mentales, pues habló sobre su controversial presentación en los American Music Awards. La joven cantante y actriz, al participar en The Kelly Clarkson Show, habló sobre su último álbum Rare y cómo crear estas canciones la ayudó a encontrar su propia identidad como artista. La propia Selena explicó, Debido a que comencé tan joven, hay una gran parte de mí que no tuvo la oportunidad de desarrollar mi propia identidad personal en un entorno normal, confesó la ex chica Disney. Recordemos que hace unos meses se llevaron a cabo los American Music Awards 2019, donde Selena Gomez presentó una de sus canciones más emotivas, Loves You To Love Me. Era su primera actuación tras su pausa de varios años de los escenarios, pero muchos opinaron que los nervios la traicionaron y desafinó, aunque ella confesó en su momento que la realidad es que sufrió un ataque de pánico. La bella cantante admite que no fue una actuación hermosa, ya que los nervios la hicieron sufrir un ataque de pánico antes de subir al escenario. Y después de años y años de ataques en los que le han dicho que no es muy buena como cantante, en esa actuación ella misma dudó de su talento. La propia Selena confesó, He estado tratando constantemente de hacer que mi música sea mejor y mejor, porque ya sabes, sé que la gente puede pensar que no soy buena como cantante, pero simplemente me pongo loca. Realmente me encanta escribir, crear y crear melodías y crecer. Sentí que Rare era mi oportunidad de decir todas las cosas que quería decir, expresó la cantante. Kelly apoyó sus palabras y le aseguró que le gustaba su trabajo. La presentadora le dijo, El mejor cantante del mundo no es el más ruidoso y no es el ¡Oh my God! Tienes que cantar como Whitney Houston. Los mejores cantantes del mundo te conmueven. Es hermoso lo que haces, Selena. Y amo tu disco y amo cantar tu música. Significa algo y mueve a las personas. Por lo tanto, nunca niegues tu regalo porque es poderoso, finalizó diciendo la presentadora. Y bien, ¿qué opinas de que cantantes tan exitosas como Selena Gómez tengan momentos en que dudan de sus capacidades? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.